Por el cielo azul que aplicaba la ley partiendo de los intereses atadares, entre el pueblo se duran muchas leyendas diferentes a poco. Para expresar que él era severo en la aplicación de las leyes por el bien del pueblo. En la historia excedió realmente un funcionario honesto llamado Paul Chong durante la distalción. Cuando era funcionario en las autoridades distalitarias, un tío suyo de otra escribe y frecogió la hiel sin sentimiento privado. Lo condenó a la pena de muadre. Muchos valientes se habían presentado para pedir perdón en bien del castigado. Paul Chong dijo, no sé que no tenga perdida. Erba violó la hiel. Después se hizo funcionario en la corte de la dinastía Sun. En ciertos años, Kaifeng sufrió de inundaciones. Paul Chong descubrió que el motivo a la que algunos funcionarios licatarios había construido en el lecho seco del río, jardines y quincos. Paul Chong ordenó que cementeraran todas las construcciones. Algo en cuanto, trataba de valientes de la familia imperial quien se violaran leyes, igualmente a la cascados por Paul Chong. Cada vez que tropezaba con casos, siempre necesitaba investigaciones a fondo, haciendo análisis de datos para la bien del pueblo. La gente agradecida por lo justo que era el aplicar de ir pasándose en los ingresos estatales. Lo llama Paul el cielo azul.